Estamos listos para más acción y estoy contento porque voy a presentar al campeón, al campeón de los campeones, le voy a pedir a nuestro querido solidista Claudio, ¡sí! ¡Aven esas palmas arriba a todo el mundo! Los cuernitos del rock and roll, ACDC arriba, ¿por qué? Porque llega el crédito de mi yurquiza, guitarra, melena el viento, la moto, y el hombre que viene de ganar en la rescue machine y sigue ganando, ganando y ganando por ustedes el gran campeón, el rockero, Vicente Vili, 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 Vili. Aquí llega Billoni dispuesto a pelear, la viola y su moto son más que su mamá. Se nos pone la piel de la guía con los aplausos a Vicente Billoni, Ruque Zamoto, Ruque de Julio Estadio, como siempre, como cada vez que aparece, ahí está con su guitarra cuesta, con su caballero al viento, Vicente Vili. Y suave y su riquiza, nuestro 82, 92 kilogramos, y un ataque favorito, Locolonta de Apasoni. Bienvenido, bienvenido Billoni, toda la suerte del mundo para hoy. Atención, Billoni deberá enfrentarse a un viejo conocido, ya lo ha sufrido en carne propia muchas veces durante el primer torneo. Este hombre viene de perder en la rescue machine en su última participación. Estoy hablando del gigante misionero, del hombre que es capaz de burlar a cualquiera, el rey de la burla. Su cuello quedó duro tras una pelea y sigue demostrando su potencia en el ring. Todo listo para recibir, desde Misiones, a Toticolí. Toticolios, Toticolios, que bien es Toticolios. Cuidado Billoni, cuidado señor, lo está tomando directamente, no da tiempo a nada ni a presentación, aplica presión testicular con todo a Vicente. La tortura de la hurraca húngara, la tortura de la hurraca húngara y castigo durísimo, estupor, estupor en el recinto mis amigos. Y observemos la actitud del árbitro Bangor, sigue castigando y pega y usted que hace arreglándose el moño señor. Tiene que prestar atención al combate y a la conducta de los luchadores. Increíble aparición del gigante misionero, presión en el bajo y entre de Billoni. Desesperado, el campeón desapareció de Serouni. Está contando señor, cuidado que está contando, viene, viene, cuidado señor, está contando Bangor Billoni, busca altura, busca altura señor, vuelo tremendo. Buenas noches, buenos días, lo que quiera parece decir Billoni, dándole la recepción a Torquicoli de esta manera. Tremenda, se mete para abajo después de esa tijera y va con todo Vicente Billoni. En esta otra vez se sube, lo para, lo para, cuidado, cuidado con todo. Azota la espalda del campeón y pega con todo. Así se mueve Torquicoli. Con un rincón increíble, rechazable, objetable Torquicolis. Le dio la bienvenida a la lucha. Vamos a ver cómo reacciona el campeón. ¡Oh! ¡Patada! Un ciro, Gary, para atrás, como en karate, así se mueve Torquicoli. Cuidado la espalda, la gente grita Billoni, mientras en el rincón le dobla la columna. La tribuna de Barita, el campeón, que está buscando auxilio, dominio fácil, increíble de Torquicoli, de entrada. ¡No! Vamos a ver. Uno y otro. Lo quiso ablandar desde el principio, Osvaldo. No hay manera de recuperarse, pero vemos que Billoni es un campeón, vemos que busca tensión, altura, tensión, vuelo del águila rubia, tremendo, que mal, se golpean los dos. ¡Terrible! ¡Terrible reacción de Billoni! ¡El campeón va a poner las cosas en su lugar! ¡Trumpada viene, trumpada va! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Cuidado, señor! Iba a protestar Billoni, le parte un tachazo en la cabeza. Vamos a ver si reacciona después de ese golpe el campeón. Observen cómo queda bollado el metal. Ahí está dominando el misionero contra la columna, lo quiere partir. Busca el estallido del coxis de Billoni. Torticoli con un rencor y una furia arreplochable. Hay cuenta de Van Gogh, Rosaldo. Hay cuenta de Van Gogh, atención. Siete, ocho, ocho, y lo sube el mismísimo Torticoli, ya está arriba del cuadrilátero. Busca altura, atención, castiga, no va a entrar. ¿Qué va a hacer? Busca altura para entrar, la gente grita Billoni y domina, domina, y azota Torticoli. Pocas veces se ha visto una destrucción de adversario como esta. No le importa el resultado deportivo, tiene la destrucción personal Torticoli que goza este dominio. Ya tira el pecho, sostiene un brazo, mete y pega, diestra y siniestra, así, así, así se mueve aplaudiendo y gritando como un campeón. Así se mueve Torticoli. Pare de contar, señor Van Gogh. Reacciona Billoni, reacciona Billoni, el estadio de pie, reacciona Billoni en el palo por palo. Van con todos los dos, castigando el trabajo ahora, golpes a la zona abdominal, Billoni los lleva ahora contra la zona, se va arriba, un topetazo con torniquete en el aire, castiga con todo, está caído ahora el misionero, solamente campeones como Billoni, pueden enfrentarse a él, atención a esta maniobra, señores, va con todo para atrás, le parten las piernas. Terrible golpe, le dio con todo en la rótula, es un grito de dolor, increíble el que sale del alma de Torticoli, lo tiene Billoni, lo tiene Billoni. Domina Billoni, demuestra que puede alzarlo, demuestra que tiene fuerza, toma de cabeza, hay puesta de espalda, Van Gogh, hay puesta de espalda, mete la mano, en la cara, y eso no vale, señor. Está sentido Billoni, una lesión en el tamique nasal del campeón, no se va por renunciar el gigante misionero, la lucha durísima, va a sacar la metralleta del campeón en cualquier momento, lo mete sobre las hogas, hay gente que no mira lo que está pasando en el ring. Patada para atrás, después de un vuelo, están los dos muy sentidos, están los dos muy cansados, Billoni quiere rematar, Billoni quiere rematar, no puede levantarse Torticolis a pesar de la cuenta de Van Gogh, viene en el rincón, estamos viendo a Russell Martin, atención a la palanca, señor, palanca de Billoni, palanca las piernas, cuente señor, abandona, abandona así, abandona así, abandona a Torticolis, victoria, para Vicente Billoni, remótica, a lo Billoni, poniendo al físico al límite máximo, rota la pierna de Torticolis, el gigante misionero abandonó con un grito de llanto, de dolor físico y de corazón, vamos señor, vamos señor, vamos a ver esa repetición, de una estancia absolutamente terrible, observen ese salto en el aire, una mortal hacia atrás de Billoni, con todo, cae arriba de las piernas, le debilita las piernas a Torticolis que no se pudo recuperar, no se pudo levantar de ese golpe, un golpe de hueso frontal sobre menisco lateral, pierna rota, ganó Billoni, ganó Billoni Montero, ganó Billoni, estamos todos contentos, el aplauso para el gran campeón Vicente Billoni, señores, por suerte, Billoni tiene la foto más grande que Tommir Tícones, por suerte, Billoni tiene la mejor de las fotos en este álbum de figuritas de 100% Lucha.